Marta Roth Marta Roth Piso nació el 29 de mayo de 1932 en Padua, Beneto, Italia. A los 6 años de edad llegaría a México y desde muy joven estudiaría música. Pero sería la actuación donde descubriría su verdadera pasión por el arte. Con su primera película, Una familia de tantas, Marta ganaría el Ariel en 1949. Le seguirían películas como El Abandonado, Una gringuita en México y A media luz los tres, entre muchas otras. El amor no conoce límites, por ello Marta encontró en la televisión el medio ideal para seguir compartiendo con nosotros esa pasión que la hizo quedarse en México y hacer de este su único hogar.